Bienvenido, bienvenida a RPP, el fin de semana. Soy Jesús Belli, si estás escuchando y viendo familia.com. Y si no me falla la memoria, Chiquiroc durante muchos años fue Voz de Studio 92, una radio, bueno, esta radio, a la que yo también pertenecí durante mucho tiempo. Yo estuve en Studio 92 desde el... De acuerdo con LinkedIn, del 2002 al 2008. Para acá, 99 a 2008. Sí, borrete, tete. Pero creo que la radio a lo largo de estos años ha aprendido a convivir con formatos digitales y el podcast es, comparte el mismo ADN. Yo hace años tuve una discusión con mucha gente en internet y me decían que podcast no es igual a radio. Y yo les decía, pero comparten la misma química, el mismo genoma. Básicamente es comunicación a distancia, auditiva principalmente o prioritariamente. Y ahora, pues, es un formato establecido. Y hoy, bueno, no sé si hoy, ya me corregirán, pero... Esta semana se acelera el día del podcast y el audio player de RPP también está de evidente celebración porque el asunto ya no es solamente hacer radio y pasarlo a podcast. No, 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 no. Es hacer podcast y que siendo digital sea masivo. Está conmigo Nicolás Altamiriano, productor de audio digital de RPP, que junto con Josemi Usendo, te mando un abrazo, Josemi, son parte titánica de este proyecto audio player. Y, pues, primero, feliz día del podcast, Nicolás. Feliz día del podcast también para ti, Jesús, para todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de RPP, a todos los creadores, a todos los oyentes también de podcast, sobre todo a ti también, Jesús. Felicidades por Overflow, felicidades por los cinco años de Metadata también. Muchas gracias. Yo no hablo de Overflow acá porque me cuelgan. Pero, primero, para que la gente sepa un poco, ¿qué es un podcast? Bueno, un podcast en simple es un producto de audio que lo puedes escuchar en línea, ¿no? Básicamente, esa es la definición, ¿no? Como tú bien lo has dicho, hay productos podcast, ¿no?, que son enlatados de la radio, ¿no?, que son programas de la radio que van a ser a una plataforma de audio digital, pero también y últimamente lo que se estaba tratando de promover a través de, por ejemplo, en RPP, es la producción de productos nativos, ¿no? Productos específicamente pensados para una audiencia digital, para una plataforma digital. Eso es un podcast y eso es lo que tenemos ahora en AudioPlayer, por ejemplo. Claro, AudioPlayer, para los que no lo saben, es la aplicación, es el entorno digital, el ecosistema de audio digital que el grupo RPP tiene, que junta podcast, programación radial, informe, o sea, todo el ecosistema de Netflix. Exactamente. Es nuestra plataforma on demand de audio digital. ¿Pero solo se escucha ahí? ¿En qué sentido? O sea, digamos, un producto de AudioPlayer, ¿solo se escucha en AudioPlayer? No necesariamente, porque hay algunos productos que sí solamente son exclusivos de AudioPlayer, pero también nosotros derivamos estos productos a diferentes agregadores de audio digital. Spotify, iBooks, Google Podcasts, Apple Podcasts, por ejemplo. Bueno, Google Podcasts ya va a dejar de existir en unos meses, va a ser YouTube Music Podcast ahora. Exactamente. Y bueno, básicamente el tema es, ¿qué tan bien nos ha ido con el AudioPlayer en estos? Porque creo que son cinco años y medio, más o menos. Approx, sí. Desde poco antes de la pandemia hemos comenzado a darle bastante punch a lo que es AudioPlayer. Y ahora tenemos unos números bastante buenos. La verdad es que ahorita el equipazo que tenemos está bastante metiéndole a lo que es la difusión en marketing. Y nada, los números que tenemos son espectaculares. Ahora estamos a punto de llegar al millón de descargas en la aplicación de AudioPlayer, porque lo puedes escuchar tanto en la web, a través de alguna tablet. AudioPlayer.p. Así es. O bajándose la aplicación de AudioPlayer en tu celular. Entonces, estamos a punto de llegar al millón de descargas. Tenemos cerca de 23 millones de reproducciones de podcast, de solo los podcast, porque en AudioPlayer podemos encontrar programas en vivo, programas que han salido en la radio. Playlist y podcast también. Playlist. También. Música. Durada. Exactamente. Tenemos 23 millones de reproducciones solamente en podcast. Y claramente también en esos años hemos sido parte también de la historia del podcast a nivel nacional. Con grandes lanzamientos, con grandes productos como Mi novela favorita. Bueno, Mi novela favorita es un formato histórico de RPP. Por supuesto que sí. Y ahora está en podcast enlatado. Así es. Ajá. Y tenemos, claro, cerca de 6 millones de reproducciones. Ya nos escuchan en 97 países. Y la verdad es que uno entra a ver los números de Mi novela favorita y se queda sorprendidísimo. El otro día eché un vistazo al Analytics ahí del MediaStream. Y decía, ¡ah, su madre! Que es un monstruo. O sea, bueno, Lima 8.8, que seguramente es un producto que ha sonado muchísimo en RPP, también es un podcast. Y de hecho, es un podcast con un videojuego. Es verdad. Así es. De hecho, Lima 8.8, Alerta Sismo, es un podcast que se pensó también para ser contenido transmedia. Entonces teníamos, aparte del podcast, una landing que es www.alerta-sismo.com, donde puedes encontrar diferentes contenidos acerca de la prevención y preparación contra sismos. Y ahora, esta semana, hemos estrenado un videojuego basado en el podcast, ¿no? Donde la gente va a poder entrar siempre a través de sus ordenadores. Desde la PC todavía no está disponible a través de los celulares. Pero puedes entrar y en cuatro minijuegos con diferentes temáticas, diferentes familias, te vas a poner en lugar de diferentes familias, vas a poder medir qué tan preparado estás para un sismo de gran magnitud, ¿no? Como el que pasa en la ficción de Lima 8.8. Como un 8.8. Exactamente. Es catastrófico. Claro, que finalmente es lo que esperamos para una ciudad como Lima. No sabemos cuándo, pero sabemos dónde. Exactamente. Específicamente a unos kilómetros cerca de la costa del Callao, ¿no? En cualquier momento, un terremoto de magnitud 8.8 a cerca de 5 kilómetros de profundidad va a ser totalmente destructivo, ¿no? Que es el escenario que nos hemos planteado en este podcast. Sí, claro. Bueno, y básicamente el catálogo del AudioPlayer está nutrido en diferentes aristas, según entiendo, ¿no? Así es. ¿Qué temáticas hay? Bueno, por ejemplo, tenemos entrevistas, tenemos política, tenemos deportes, entretenimiento. Hemos estrenado hace poco también como parte de la primera promoción de la Escuela AudioPlayer, un podcast maravilloso que se llama Lugares Misteriosos. Escuela AudioPlayer. Así es. Entonces, nosotros creemos en AudioPlayer también que podemos ser unos referentes para el podcasting peruano, como ya lo hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser parte también de la formación de futuros podcasters? Oh. Nosotros, el año pasado, sacamos una convocatoria, se inscribieron más de 8 mil personas y solamente se eligieron 10 proyectos, de los cuales 6 verán la luz en estas semanas. Ya hemos estrenado 2. A ver, 6 nuevos podcasts. Ya han estrenado 2, estamos por estrenar 4 más. Y uno de ellos, uno de los que hemos estrenado ya hace poco, es Lugares Misteriosos. Ok. Que lo conduce Jacqueline Isa, es una chica fantástica que comenzó en pandemia, como varias personas, viendo no solamente el formato misterio, el formato paranormal, centrándose en los hechos, sino en el lugar como tal. Eh, Nicolás, acompáñame una pausa. Es raro, porque en podcast no hay corte. Pero acá sí, tenemos que hacer una pausa y luego seguimos hablando del Día Internacional del Podcast, cómo nos está yendo aquí en RPP con este formato nuevo, y también algunos datos de cómo podrías mejorar el tuyo si es que lo estás haciendo. Pauza, regresamos luego del corte aquí en Familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. 6.20 de la mañana, esto es Familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Y feliz día a los podcasters del mundo, porque hoy es el Día Internacional del Podcast, este producto digital que viene de dos vocablos, POT y CAST. POT viene básicamente de inspiración del iPod, producto de Apple lanzado por Steve Jobs, y CAST viene de Broadcast, significa que es castear a tu dispositivo, transmitir a tu dispositivo. Y ese vocablo es el que se usó durante muchos años para definir este formato, sobre el que también tengo presencia, por cierto, Metadata es el primer producto 100% podcast de la historia de RPP. Y Nicolás Altamirano está conmigo del proyecto de audio digital de RPP para conocer un poco cuáles son, me gustaría que hables de Metadata un poquito. Sí, por supuesto. Porque Metadata es un trabajo que ha sido el primero. Así es. Tenemos digital 100%, cumplió 5 años el 18 de septiembre, por cierto. Efectivamente. Bueno, como lo hablamos antes de la pausa, hay diferentes formas de hacer podcast, ¿no? Puede ser un enlatado de la radio o puede ser un producto específicamente pensado para web, ¿no? Para el formato en línea. Entonces, el primer producto que lanza el grupo RPP pensando exclusivamente en los oyentes en línea es Metadata, ¿no? Y 5 años después hemos logrado que aparezca Metadata en las principales búsquedas cuando tú entras a buscar podcast sobre tecnología en los principales agregadores de audio, como por ejemplo Spotify, como por ejemplo Google Podcast, que ya pronto será solamente YouTube Music, Apple Podcast también y, bueno, en AudioPlayer ni qué decir, ¿no? O sea, creo que dentro de todo esto hay gran parte del tema de constancia. Exactamente. Es uno de los trucos para podcast porque nacieron muchos podcasts en pandemia y murieron muchos después de pandemia. Exactamente, sí. Entonces, ¿cuál es ahí el truco para podcastear? El truco ahí es algo que tú bien lo has mencionado, la constancia. Si tú acostumbras a tu audiencia a recibir un contenido específico cada semana, la gente lo va a guardar o va a decir, ah, ya, por si acaso, mi podcast favorito va a salir la próxima semana todos los viernes, todos los jueves, todos los sábados, etcétera, ¿no? Lo voy a escuchar cuando tenga tiempo o cuando salga, ¿no? Algo que funciona bastante también, por ejemplo, son los podcasts diarios, ¿no? Los dailies. Puede ser resumen de noticias, la gente ya está acostumbrada a todos los días escuchar cierto contenido, ¿no? Entonces, ¿qué tiene en común esto? El tema de la constancia, ¿no? Acostumbras a la gente a esperar algo cada semana o cada día. Y eso es lo que, lamentablemente, no tenemos siempre, ¿no? Hay podcasters que de repente, por falta de tiempo, por falta de manos, paran su contenido dos semanas, tres semanas. Entonces, eso un poco bajonea la audiencia y hace que poco a poco vaya decayendo sus escuchas, ¿no? Ahí está, entonces. Un truco para triunfar en el mundo del podcasting es grabar y no dejar de hacerlo. Nicolás Altamino, gracias por tu tiempo. Y rapidito, un podcast quizás de esta semana para escuchar en el audio player. Para escuchar en el audio player, esta semana tenemos Ciencia al Día con Patricio Valderrama. Un podcast de divulgación científica especial porque lo tenemos pensado de hace muchísimo tiempo. Y nada, lo pueden encontrar también en video. Es el primer video podcast que estrenamos en RPP como tal. Así que nada, pueden escucharlo en Audio Player, en su plataforma de audio favorita y también pueden verlo en YouTube. El cetáceo más pesado del Perú, del historio de Perú, es el primer episodio. Yo también aparezco en uno de los episodios pronto. No voy a spoilear cuál, pero estoy ahí con una participación especial de Omar Flores, que es un experto en temas de inteligencia artificial, junto con el gran Patricio Valderrama. Gracias por tu tiempo, Nicolás. Y antes de seguir...